¡Hola! Hoy nos vamos a arreglar juntos, así es, no te estoy preguntando, te estoy avisando Como los viejos amigos que somos, porque Ustedes no entienden, o sea, me conocen desde que tengo 10 años Ya tengo 23, hemos crecido juntos, oigan Voy a contestar lo que más veo que me preguntan O como lo que veo en Google que preguntan de mí ¿Qué pasó con los Basque Sounds? Que si ya no cantan, que si se separaron, que si los demandó Adele ¿Qué, qué, 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 cuál es el chisme? La verdad es que no hay chisme detrás Nos crecimos, cada quien quiso hacer como su proyecto Actualmente cada quien tiene su proyecto musical Y esto ya lo he contado Y obviamente fue una época súper bonita Viví demasiadas cosas Pasaron demasiadas cosas O sea, estuvimos como 10 años juntos No los cambió por nada Pero ya era momento de evolucionar Y no, oigan, no nos demandó Adele Ojalá nos hubiera demandado para saber Que supone nuestra existencia Porque nunca supimos si se enteró el video o así Entonces, bueno, en resumen Tengo 23 años ya Estoy en mi proyecto Solista Pueden encontrar mi música en Spotify y en todas partes Estoy trabajando ahorita en mi segundo álbum Tengo novio No enseño mucho aquí por las redes Pero es que Él no escogió esta vida O sea, yo no le voy a imponer esta vida De estar expuesto y salir en videítos Y así Si él no quiere, ¿saben? Lo conocí en Monterrey Porque viví dos años en Monterrey Esa es otra Otra etapa de mi vida Que no he contado, pero O tal vez sí, no sé Dos años en Monterrey Me regresé Como que No me convenció De puro Mexicali, Baja California La ciudad que cautivó el sol Así es 100% Cachanilla Y la verdad es que Yo soy muy indecisa Cuando se trata de mi música Lo quiero hacer A veces no lo quiero hacer Como que ha sido un Ha sido un camino de aprendizaje Ok No sé hasta cuándo me voy a dedicar a esto No sé Cómo se ve mi futuro No lo sé Ok Y está bien La verdad Hoy está muy libre mi día Porque Hoy lo tenía como Planeado para hacer fotos Nos iba a ir a Palm Springs A una casa muy cool Para hacer las fotos Y como la dueña de la casa Me canceló de último minuto Entonces se movió para el martes El lunes Vamos a ir a Los Ángeles A grabar un podcast Me encanta hacer de que Un desastre cuando me pongo rímel Mancharme todo el párpado Así no me importa Todo el párpado Y luego Limpiarlo Y te queda el pestañón De impactísimo Un poco de babita santa Pasa nada Pasa nada Y ahora sí Órale Pum, pum, pum Los doctores de TikTok De que te va a dar infección en el ojo No, pasa nada Es mi propia baba Ok Neta me asusto Me doy risa porque Tengo un don de pelear sola O sea Toda mi familia me dice Que te estás peleando sola Es que me peleo sola O sea Nadie me dice nada Y yo que Ni me digas Porque si me dices Y luego yo te voy a decir Y luego cuando tú me Así Así quedé Me faltó el lipsticky Es que estoy en una crisis de lipstick O sea Muchos lipsticks Pero son mate Tengo muchos lipsticks Que me mandan Pero son No No tengo gloss Estoy como en una Crisis de gloss Después así quedé Cinto Que tiene así Esto plateado Y de los zapatitos Te fallo Te fallo Porque ando descalza Los pies No los doy gratis Buenas noches